Hola, Mari, muchas gracias. Vámonos con este primer bloque de información deportiva porque en la Liga de Expansión las cosas se están apretando sobremanera. Los alebrijes están peleando, están todavía dando de sí para ver si aspiran a esa clasificación, a meterse en esos últimos boletos de este certamen. Un partido muy complicado por la mínima diferencia, pero al final derrotaron a Cancún y es que este era de esos partidos que había que ganar sí o sí. Aquí están los detalles de lo que sucedió en el partido de los alebrijes de Oaxaca. Es que no es de otra, ganar o ganar. El tecnológico abrió sus puertas para recibir un partido clave. La fecha 15 era de vida o muerte para alebrijes y la afición lo sabía. Tirarse a ganar porque el empate tampoco nos serviría de nada, nos hundiría un poco más. Ha sido una temporada de altibajos que tenía a los oaxaqueños fuera de la zona de reclasificación. Pero eso sí, con la camiseta bien puesta y la esperanza intacta. Aquí seguimos apoyando siempre al equipo. Dicen por ahí que la fe es el último que muere, ¿no? Y la esperanza. Aquí no había mañana. El juego ante Cancún era de vida o muerte y había que jugarlo con el cuchillo entre los dientes. Y así fue. ¡Ya lo viste, ya lo viste! Con mucha lucha, tensión y nerviosismo hasta que por fin la recompensa llegó y la afición pudo explotar. El gol de Armando González, su cuarto en el torneo, mantiene vivo el repechaje y con el control en sus manos. Alebrijes arranca esta semana en el lugar 11 de la zona de calificación y dependerá de ellos que mantengan su boleto. Con que ganen, vamos a estar, aunque sea en el repechaje y ahí para adelante, pero Oaxaca ahorita vamos bien, por el momento vamos bien y usted sabe la afición cómo respondió y Oaxaca somos la mejor afición. Tienen 19 puntos y están a dos de Coyotes y de Atlético La Paz. Morelia de visita y Pumas en casa serán sus dos últimos rivales para cerrar el torneo.